Yo González, González, González Yo González, González, González 15 de abril, me encontraba frente a una de las tantas maravillas del mundo el glaciar Perito Moreno hermoso e imponente masa de hielo de unos 250 km2 alojándome en una casa dentro de la ciudad del Calafate con un amigo de mi pueblo, el Grande de Lucas quien, como pocos en mi entorno, se había animado a dejar los miedos a un lado dejar su zona de confort, dejar todo y partir de mochila Teniendo como meta México, mientras seguía con su gran sueño el aprender música al máximo nivel posible y lo logró un ejemplo para muchos, sobre todo para mí recorrió infinitos lugares se llenó de experiencias, trabajo y viajó y viajó y aprendió de mucho me servía el reencontrarme con él charlar de viajero a viajero y sobre todo de amigo a amigo él se encontraba en la ciudad trabajando en unos hostels de recepcionista compartí varios días con él y su grupo de amigos varios de ellos eran de mi pueblo y se acercaban en la temporada fuerte por trabajo desde ya hacía varios años me encontraba conociendo y trabajando, esta vez como cajero atendí una despensa y el mini mercado de la señora Mónica quien contaba con 7 locales con Lucas tuve la posibilidad de vivir una experiencia única e inolvidable pasamos 4 noches acampando entre montañas en la famosa ciudad del trekking, el Chaltén una ciudad con diversos climas, variados colores una ciudad pequeña pero tan mágica como encantadora los días pasaban y el invierno se aproximaba el frío en el sur ya se estaba haciendo sentir estaba viviendo mi sueño nada me frenaba todo estaba en orden la moto se encontraba en perfectas condiciones subiendo por la ruta 40 cada vez más al norte después de unos días conociendo decenas de ciudades y pueblos visitaba la ciudad de San Carlos de Bariloche llegando por la noche del 31 de mayo con lluvia y una gran tormenta que se aproximaba quiero agradecer a Joe González gracias hermano, gracias por la buena onda gracias por leer un pedacito de mi libro en el programa ahí te estamos siguiendo a full gracias por la buena onda bueno mi nombre es Bichito, para quien no sabe de mi existencia Bichito, Bichito por América acá estamos camino hacia Canadá, hacia Alaska a concretar, a cumplir mi sueño le mando un fuerte abrazo para todos un fuerte abrazo a Joe González a seguir metiéndole con este programa Joe González y no te olvides hay cosas peores no te olvides de eso y tampoco te olvides que no es fácil bienvenido Facu, amigo mío bienvenido al Bichito de América bienvenido al programa de Joe González bienvenido a Palabras Viajeras espectacular tenías tu lugar acá te lo di gracias amigo, gracias por tus palabras y la verdad muy pero muy buenas rutas siempre siempre y esa foto en el cartel de Alaska ya va a llegar